Un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, la cual felicita al gobierno del Perú por superar la meta de la erradicación de coca ilegal del 2012. La Embajada de Estados Unidos en Lima felicita al gobierno del Perú por el anuncio del 5 de diciembre de haber superado su meta de erradicar este año 14 mil hectáreas de coca ilegal. Este es un significativo logro pues constituye la mayor cantidad de coca ilegal erradicada en el Perú en más de una década y uno de los mayores resultados jamás obtenidos. Este éxito es resultado de los robustos esfuerzos del gobierno del Perú por implementar su estrategia nacional antidrogas de 5 años. Estados Unidos se siente orgulloso de estar junto al Perú en estos amplios e integrados esfuerzos que van desde la erradicación y el desarrollo alternativo hasta la interdicción y la reducción de la demanda de droga. Esperamos seguir trabajando junto con el Perú para combatir el negativo impacto causado en nuestras sociedades por la producción de drogas ilegales y el narcotráfico en nuestras sociedades. Y para promover una vida segura, sana y productiva para todos nuestros ciudadanos. En una nota entonces de la sección de Prensa y Cultura en la Embajada de Estados Unidos en torno a estas felicitaciones al gobierno del Perú por la superación de la meta de erradicación de coca ilegal del 2012. Vamos a seguir con más.